El operativo de control en la entrada de la 8, realizado por 200 efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Segura EP, Urbaceo, ATM y el municipio de Guayaquil, permitió el decomiso de cigarrillos de contrabando y artículos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización. Además, se retiraron escombros y desechos del comercio informal en el área, donde operan cerca de 400 comerciantes. Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, estuvo presente en el operativo. Lo que se busca con estos operativos es controlar el espacio público y a su vez también está la dirección de mercados para poder brindarles información a estos comerciantes mal llamados informales y llevarlos hacia la regularización. Recordemos que lo que buscamos es controlar el espacio público, pero también al mismo tiempo brindarle oportunidades de trabajo digno a la gente. Para evitar ocupaciones en la vía pública, los controles serán permanentes. Vehículos de Segura EP patrullarán diariamente, se instalarán cámaras de seguridad con reconocimiento de placas y se bloqueará el acceso peatonal al parterre de la avenida Casuarinas. El municipio de Guayaquil, en coordinación con la fuerza pública, trabaja para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Dirección de comunicación, Alcaldía de Guayaquil.